Discos del Papi Hoy solo quiero bailar contigo La rica cumia que va a empezar Con los saludos en el sonido Cuando ve que yo empiezo a bailar Mira como baila Y todos la miran Niña de los bailes Niña de los bailes Niña de los bailes Y para el público sonidero ¡Bruig-bru! ¡Bruig-bru! ¡Bruig! ¡Bruig-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu! Echale, mijito Hoy solo quiero bailar contigo La rica cumbia que va a empezar Con los saludos en el sonido Cuando ven que yo empiezo a bailar Cumbia Disfrut, el papi Mira como baila, que todos la miran Niña de los bailes Niña de los bailes Niña de los bailes Cuando la se rueda, saben que la miran Niña de los bailes No importa nada Niña de los bailes Niña de los bailes Niña de los bailes Somos Y como baila Cati, Matías, Eri Arriba Papi Suap, 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 suap Y con esta canción nos despedimos Y con esta canción nos despedimos